Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. Hemos estado anteriormente también cuando comenzó todo lo que tiene que ver con la obra de ensanchamiento de Avenida Bustillo. Y bueno, hay un pedido que se hizo esta semana, ya hace algunos días, y tiene que ver con el área de servicios urbanos de la Municipalidad de Bariloche. Porque claro, la obra avanza, como ustedes pueden apreciar, bueno, de fondo, son muchos los autos, nosotros justamente tenemos una máquina que pertenece a la obra detrás nuestro, y bueno, y el pedido tiene que ver justamente con liberar toda la zona, liberar al menos todo lo que tiene que ver con las veredas hacia la zona del oeste y hacia la zona céntrica. Recordamos que en esta zona, bueno, hay hoteles, está el sanatorio, bueno, es mucho el movimiento, y ya desde hace un tiempo es complejo el tema de las veredas para los peatones en esta zona. Y bueno, ahora con el avance de obra, justamente el pedido tiene que ver con eso, para ir día a día avanzando, justamente el pedido de liberar la zona, de no estacionar, tratar de no estacionar, no usar las veredas a la altura del kilómetro 1 de Bustillo, que es donde está justamente el grueso de la obra. Bueno, salió ese pedido y nada de eso lamentablemente ha ocurrido, nosotros llegamos hace algunos minutos, y es mucha la cantidad de autos estacionados, que en realidad es lo habitual, es lo normal, en la zona del frente nuestro, que sería la vereda que va hacia el lado del centro, la vereda donde está justamente el sanatorio, y también son muchos los autos que están estacionados en esta zona, que sería la mano que va hacia el oeste. De hecho la máquina está trabajando recién y lo tiene que hacer con dos o tres operarios todo el tiempo, que le van indicando justamente por los autos, ir moviendo la cartelería y demás. Complejo se hace el tema, así que bueno, el pedido justamente lo reiteramos a través de Noticiero 6, el pedido de la gente de la obra, de servicios urbanos de la municipalidad, de no estacionar en esta zona, de dejar liberado para que se pueda avanzar y se pueda trabajar cómodo, aparte es muy peligroso también la maniobra justamente de la máquina con tantos autos cerca. Es lo que está ocurriendo en este momento, a esta hora, en esta zona, Guillermo, de Bariloche, donde se está llevando adelante la obra de justicia. Claro, bueno, en este caso, Walter, entonces, me parece, más allá de la comunicación que hacemos nosotros, todos los medios y las redes sociales, es señalizar bien el lugar con carteles más que claros y una delimitación que diga prohibido estacionar y punto, ¿no? Me parece que eso sería lo mejor si es que no le pudiéramos agregar inspectores o personal que tenga que ver con la obra, que esté delimitando esa zona con conos como corresponde. Claro, sí, sería por ahí lo que más sirve, también la utilización de cartelería y el mismo personal, ¿no? Claro. Que realice las indicaciones. Por ahí eso está bueno tenerlo en cuenta para los próximos días, porque realmente va a ser complicado avanzar con tanta cantidad de autos, ¿no? De un lado y del otro.